Y esta es mi versión de El Bachaquero de Pachanga Express Y mientras tu estas durmiendo, tus comidas se estan llevando Ellos dicen ser amigos, mientras te estan desayando ¿Donde esta la comida? Ya no hay, quien la tiene El Bachaquero, yo tengo hambre No me importa, y la comida la revendo ¿Donde esta la comida? Ya no hay, quien la tiene El Bachaquero, yo tengo hambre No me importa, y la comida la revendo ¡Suscríbete al canal!